Milagro de Santa María Bertila Boscardín que le llevó a la beatificación. Después de la muerte de nuestra santa hermana, muchas personas inician a recurrir a su intercesión. No se hace esperar la respuesta del cielo. Son muchas las gracias, ayudas y prodigios atribuidos a la intercesión de Sor Bertila. Uno de los milagros fue cuando en los primeros días del mes de mayo de 1923, un jovencito de 15 años, llamado Otorino Grigolato, cayó de la bicicleta y perdió los sentidos. Al día siguiente, no pudiendo despertarlo, su madre llamó al médico y lo llevaron de urgencia al hospital. Después de unos días de haber realizado los exámenes, le diagnosticaron que tenía meningitis. A pesar de ser sometido a los cuidados del caso, el enfermo fue empeorando y luego de cuatro días se le paralizaron el brazo y la pierna izquierda. La hermana religiosa que lo asistía, cuando se quedó con sus padres, aconsejó de rezar a la sierva de Dios, Sor María Bertila. Iniciaron así la novena, cuando al tercer día le encontraron que había desaparecido la parálisis, y al sexto día el médico lo encontró totalmente sano, quedando así sorprendido. Este fue el primer milagro de Santa Bertila concedido a Otorino.